Noticias Caracol. A las 11 de la noche, 57 minutos, lo último es una protesta por presunto abuso sexual en el municipio de Soacha. Nos conectamos a esta hora con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, ¿qué fue lo que ocurrió? José Televidentes, muy buenas noches para todos ustedes. Efectivamente hay tensión a esta hora en el municipio de Soacha. Estamos en Hogares de Soacha, el conjunto se llama Grandeza 3, donde presuntamente habría un abusado de una niña de tan solo 11 años, en un hecho ocurrido a mediados del mes pasado. Dicen que algunas personas se percataron del sujeto a través de las cámaras de seguridad, lo siguieron hasta el apartamento. Algunos los agredieron y por eso la policía de Soacha llegó hasta este punto para protegerlo y llevarlo a la fiscalía. Hay fuerte presencia a esta hora de los uniformados en la parte de atrás. El apartamento prácticamente está destruido y están a la espera de que puedan sacar a este hombre en este punto de Cundinamarca. Seguiremos pendientes con todo lo que ocurra aquí en Soacha, Cundinamarca. Eduard Porras, Última Edición.